La modalidad de ahorro para vacaciones brinda la posibilidad de que la familia cubana planifique mejor los días de recreación, una alternativa que ahora se abre desde el Banco Popular de Ahorro. ¿Qué características tienen estas cuentas de ahorro? Pues bueno, se abren con un importe mínimo de 200 pesos. En un inicio se van a abrir aquí presencialmente en la sucursal bancaria, pero posteriormente podrán implementarse, o sea, abrirse estas cuentas a partir de los diferentes canales de pago. Cuando digo canales de pago me refiero a la banca electrónica, con la banca remota, la banca móvil, pero en sus inicios van a ser presencialmente aquí a partir de 200 pesos. Este importe no asume nuevos importes en la cuenta, deben ser a partir de los descuentos que la persona va recibiendo de sus ingresos por salario, o sea, lo que conocemos comúnmente como el descuento por nómina. Con un plazo de 12 meses el ahorro para vacaciones no debe tocarse durante ese tiempo, pues si el cliente desea extraer su dinero debe cerrar antes la cuenta. Otra de las nuevas opciones es la cuenta de formación de fondos complementaria a la jubilación. ¿Qué características tiene esta cuenta de ahorro? Pues bueno, que la persona puede venir, abrirla sin un importe mínimo, pero bueno, si ya viniera con el depósito inicial debe ser de 100 pesos. Y esta cuenta es por 10 años porque, bueno, su finalidad es la jubilación y tiene una tasa de interés del 7%. Este depósito inicial, pues bueno, al principio se va comenzando a descontar de sus ingresos, como los recibe de su salario, y bueno, por un término de 10 años. Es valido aclarar que si la persona interrumpe este término de 10 años, pues bueno, ya pierde los intereses al 7% y cobraría una tasa regular de lo que viene siendo una formación de fondos, que es el 2%. Con características especiales, tasas de interés más atractivas y con destinos diferentes, las cuentas para vacaciones y jubilación se incluyen entre los nuevos productos del Banco Popular de Ahorro y se suman a las transformaciones implementadas en nuestro país para acercar más a la población los servicios de las instituciones públicas. María del Carmen, Compañonita y Mi Barzaga, Isla Visión.